La campaña en sí comenzó ahora más o menos aproximadamente un mes en una de nuestras reuniones, ya que ha debido que el año pasado hubo mucha gente que nos pidió si podíamos hacer alguna campaña de pirotecnia cero, ya que esto ocasiona, como vemos en algunos eventos que tiran bombas y demás, entonces como provoca tanta cantidad tanto como de animales, de personas con capacidades diferentes y niños, y en los hogares de ancianos esto provoca un colapso que hay gente, o en los hospitales, que hay gente que está internada interrumpe su descanso, todo eso no es solamente en los animales que hacemos hincapié, o sea, obviamente que al ser proteccionista nosotros lo hacemos por la parte de los animales, pero esto trae toda una cola, que lo provocan animales, ancianos, niños y con gente con capacidades diferentes, e incluso una de nuestras colaboradoras que tiene el problema, que ella nos cuenta que ya dos o menos cuartos en los días de Navidad y Año Nuevo, dos o menos cuartos se tienen que encerrar en el baño a llorar, porque esto le provoca un dolor tan grande auditivo que no lo tolera, tanto por ello como por los animales queremos que sea un pirotecnia cero en San Carlos, o sea, cero se refiere que se prohíba la venta y la compra de pirotecnia, y que en los eventos que se hacen acá, que se trate de evitar también todo lo que es bombas o cuando ganas algún partido de fútbol o algo por el estilo, como nos ha pasado ahora una de las últimas veces, que fue un colapso de animales y hubo un par de accidentes incluso, todo debido a que los animales andan en la vía pública porque se escapan. Por más que tengan dueños los animales, hay muchos perros callejeros que provoca todo esto, además en algunos casos han sido accidentes fatales. ¿Y qué pasa cuando está un animal involucrado? Lo primero que es un perro en la calle, o tal cosa, o dónde está callejerito, pero nosotros no podemos correr para todos lados y hacernos cargo de una sociedad que es una problemática de la ciudad, de todos los ciudadanos, o sea, entre todos tendríamos que poner un granito de arena para tratar de evitar esto. Por ahí a mí me gustaría hablar con una persona que tira la pirotecnia o que tira las bombas, qué placer le produce, por qué me tiene que gastar ese dinero, no se compra más vale una remera de su hincha, o se paga la entrada a la cancha, o le compra un regalo a su hijo, o se compra algo que le hace falta en su casa, en vez de quemar este dinero, que no tiene ningún fin, digamos más que provocar disturbios en la vía pública. Vamos a hablar de esta cuestión de cómo ustedes encararon la campaña, ¿cómo lo hicieron? ¿Llevaron, recolectaron firmas, dieron información por los medios? Primero recolectamos firmas porque hubo, debido a que en nuestro Facebook, como en nuestro celular hubo mucho pedido de agente, que si podíamos hacer algunas planillas para una juntada de firmas, que fue muy exitosa, que incluso hemos llegado a algunos lugares y no llegamos a llevar, y se juntaron alrededor de 2.000, 2.100 firmas aproximadamente, en lo que fue en una semana. Bien, María, y a ustedes este registro de firmas que tuvieron, ¿para qué les sirve en particular? Esto nos sirve porque nosotros esto lo vamos a presentar en el Consejo, para que los concejales por lo menos queremos que lo traten y que saquen alguna ordenanza que se prohíba la venta y el uso de pirotecnia, ya que por lo que verán son muchas las gente las que no está de acuerdo con que se usen, porque vos decís, bueno, no sé cuántos habitantes habrá acá, no tengo idea, pero si vos ya decís, mirá, hay más de 2.000 firmas juntadas, quiere decir que gran parte de la población quiere que esto se prohíba, no solo por el bien de la gente, por el bien de los animales, de los niños, de los ancianos, porque a quien no le gustaría, igual que ahora que se viene la fiesta, pasar una Navidad tranquilo, tranquilo, porque muchos dicen, y le ponemos las gotitas, o que los dueños hagan cargo de sus perros, o no tiene por qué haber perros callejeros, y si entramos a prohibir la venta de pirotecnia, tendríamos que entrar a prohibir un montón de cosas, y por algo se empieza, que todo esto es la concientización, porque hay mucha gente que no sabe todo lo que esto trae o acarrea. Entonces nosotros estamos a full con todo lo que es la campaña no pirotecnia, como en algunos negocios verán que hay algunos cartelitos pegados, incluso ahora para las fiestas también tenemos pensado salir, repartirnos con las chicas en algunos lugares, como en el supermercado y todo, repartir volantes, y concientizar a la gente que no use pirotecnia para los días de fiesta.